Música Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon Y vamos a darle a la continuación de esto que es el juego de Injustice Y nos quedamos en que vamos a pelear contra Vamos a ver si puedes contra el interno verde porque la verdad La verdad esta mujer no me gustaron sus poderes Tu espalda se quebrará así ¿Qué hiciste? Era mi flecha favorita Lo está ganando Oh oh A ver que me hace Ah, me paro el golpe No, pues ya vi que no Oh oh Me ganó de volada Es muy fuerte Es bastante fuerte este hombre Yo lo distraigo, tú encárgate de los cortes Pero corte hasta los antes del segundo round Miren, para todos los que vemos Vamos a... 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 Vamos a ver nuestro poder, ¿qué lo había hecho? Bueno, la verdad que no le bajo mucho Me va a ganar Ah, pues me ganó, me he entrado a los 4 Oh, oh Oh, oh No lo sé Llego a ustedes con la oscuridad ¿Doctor Destino? Dinah Lance, Oliver Quinn En el pasado, los protegí del peligro Pero una crisis viene sobre nosotros Y no sé si podré detenerla ¿Hablas de Grodd y compañía? Nosotros nos encargamos Grodd es el peón de un amo mucho mayor Se aproxima a un nuevo orden Lo he visto Vengan conmigo ahora Que puedo salvarlos Si es así, entonces nos quedamos Batman necesitará nuestra ayuda Todo y todos los que conocen morirán Los llevaré a un lugar seguro Para que no sufran el mismo destino Por la fuerza, si es necesario El buen doctor ha usado ese casco por mucho tiempo Ayudémosle a quitárselo Cúbreme Oliver Quinn Deja esta tierra antes de que la línea de tu destino se deshaga Me encantaría hacer eso Pero solo ella me da órdenes No hay problema Duerme ¿Qué retallina te mataré? Vean como Baja, me voy a ganar Bueno, gano. Uy, no. Me gano. Bien. Bájalo. A ver si puedo hacerlo. Qué difícil ahí. Me viento. A volar, amigo. Y adiós. Por favor. Bien. Estamos ganando. Este día cada vez se pone más extraño. Es un tipo cualquiera. Kent, ¿estás bien? Sé que tenías apretado ese casco. Perdí el control de Naboo. El espíritu del casco. Gracias a ustedes, vuelvo al control por ahora. Debo hablar con mis maestros. Los señores del orden, recen para que su intervención no llegue tarde. ¿Tarde para qué, Kent? ¿Qué está pasando? La magia de los señores me prohíbe decirlo. Ya cambié el destino demasiadas veces. El futuro de este planeta ya no es claro. Unos simples mortales no detendrán lo que se avecina, para bien o para mal. Su destino está en manos de los dioses. Bueno, vamos a echarnos una última pelea de este capítulo. Me imagino que encontrará este simio. Ah. Ya no son bienvenidos aquí. Sí, ya nos vamos. Pero tú vienes con nosotros. Un simio parlante no era suficiente. Tenía que tener telequímica. Danos una canción para calmar a estas bestias. No traje mi flechaba, no, no. Espera, comes bananas, ¿no? O eso es un estereotipo ofensivo. Tonto ignorante. Eso sí es vergonzoso. ¿Qué pasó ahí? Se me trabó. Sube, sube, abajo. Ya no supe qué pasó. Ahí ya. Quién sabe, de repente pasa eso. Ya vengo con las peleas anteriores. Estaba jalando aquí. Y aquí se traba el juego. Completa y total. Vamos a ver. Oh. Ay, que chuamano. Esa no hay que eso pasa ahí. Si me la pasa eso cuando veo ese ataque. Comodita. Ah, genial. No hay que hacer eso cuando veo ese ataque. Acaba la moto Bueno, no, que caiga en cámara lenta No creo que Oh no Me lo voy a picar No puedo Cuidado Genial, no veo A ver si puedo cuando está mi golpe ahí Para poderle ganar Bien, bien No nos ganamos Y se acabó esta pelea Y bueno chicos Vámonos Vámonos con este episodio Solo intento ser políticamente correcto ¿No? Este episodio ¿Mm? O sea ¿A qué te refieres con que ya está perdida? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres con que ya está perdida? ¿Qué te refieres con que ya está perdida? ¿Quién es? Piel verde. Apuesto que es un alienígena. ¿Un marciano? ¿Como John Jones? Mi punto de origen se situó a mil años de luz de Marte en el planeta Colu. Soy... Reina. ¡No! 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 ¡Para! ¡Por favor! Causa y efecto. La resistencia genera violencia Entonces no nos resistiremos ¡Detente! Eso es lo que pasa cuando peleas con tu pareja ¿Qué es lo que quieres? Busco al que llaman Superman Por años creí haber destruido a Krypton Y todos sus restos La supervivencia de Superman es un error Que debo corregir Superman no es amigo nuestro Estoy al tanto Pero su planeta me despierta interés Sus muchas contradicciones son fascinantes Nunca te serviremos Servín No soy un tirano ruin Colecciono mundos Y conservo su conocimiento esencial para aumentar mi intelecto Y luego desecho los restos ¿Por qué? Su especie valora metales preciosos Símbolos arbitrarios de poder Valoro el conocimiento Y como sus baratijas metálicas Es más valioso Cuando es escaso Descubrir a las piadas Hermano ojo Dame un reporte del equipo en Ciudad Gorila No puedo Bruce Wayne de la Tierra ¿Por qué no? Porque no soy hermano ojo Soy Brainiac No puedes retomar el control En los últimos días Hermano ojo fue absorbido En mi red Ahora es una extensión de mi mente Tú Un frágil humano Capturaste Y encarcelaste a un kriptoniano adulto Tal vez no soy tan frágil ¿Por qué? Empleaste ciencias avanzadas Nanotecnología Comunicaciones satelitales Tránsito interdimensional Ahora esas herramientas son mías ¿Por qué? El kriptoniano me pertenece Y pronto Tu planeta también Creo que estamos en un grave y serio problema Y no creo que va a atmanchar suficiente No 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 Este parece al de Gran era Donde además de metrópolis Gótica Beijing Moscú Tantas ciudades Al mismo tiempo ¡Wow! Vamos a terminar esta historia y ya nos vamos porque ya nos prolongamos. Imagino que el prisionero 0-192 es Superman. Ah, tienes el traje. ¿Estoy en problemas de nuevo? Brainiac, ¿qué puedes decirme? ¿Por qué conoces ese nombre? Le temes. Está invadiéndonos. Dice que le perteneces. Brainiac asesinó a mis padres. Estalló todo, Krypton. Nunca lo mencionaste antes. ¿Cómo lo derrotó? No puedes. No sin mí. Encontraré una forma. ¡Es mi pelea, Bruce! ¡Me necesitas! ¡Bruce! 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 Esto se va a poner interesante. Supuestamente en Justice 1 ya habían creado o bicho en las peces con Superman, según yo. Estamos en el episodio 4. La invasión. Espero que les estés gustando la historia porque Luther Wayne... ¿Necesita ayuda, doctora Randall? No lo sé, Barry. El enlace satelital falló. No hay teléfono ni internet. Quizá este viejo radio ayude. ¿Cómo estás? Todos te están tratando bien. Solo digamos que no les encanta la idea de vivir con Flash, criminal condenado del régimen. Criminal del régimen perdonado. Dales tiempo. Ya te aceptarán. Base, adelante. Doctora Randall, gracias a Dios. No hay comunicaciones. Aparecieron aves espardiales y soltaron estos robotes en la ciudad. ¡Están matando a todos! ¡No sé cuánto podamos! Base. ¿Cuánto tardas en llegar a Metrópolis? Mi indulto decía muy claro, nada de poderes. ¿Y crees que cuentas si los marcianos nos invaden? Ayudaste a acabar con el régimen, Barry. Por eso el señor Wayne me pidió que te acogiera. Y si Batman cree que mereces otra oportunidad, ¿quién eres para discutir? El cerebro está razonable, todos estos no se sean robots. Bueno, hizo bueno a Blue Flash. Espero no pelear con él. Como lo anticipamos, Barry Allen volvió a la acción. Las fuerzas especiales están listas. Lo disfrutarán. Buen tiro, Deadshot. ¿Sólo termina el trabajo? Esa rodilla no va a sacar súper rápido. Sedo absoluto. ¡Por Dios, frío! ¡Mira a tu alrededor! Sí, un día loco. Casi como cuando Superman se volvió loco y tú lo seguiste. ¡Castígame después! Tenemos que ayudar a la gente inocente. ¿La misma gente inocente que aclamó a Superman cuando ejecutó a mis amigos? ¿A mi hermana? Lo siento, frío. Pero nunca dañaste civiles. Eres mejor que eso. Alguna vez lo fui. Bueno, vamos a dejarlo aquí, chavos, en nuestra pelea. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Se les pone interesante esto de Injustice 2. Bye, bye. y y y y y Gracias por ver el video.